No voy a incinerar a mamá. Otra vez, papá. Y otra, y otra, y otra. No voy a meter a mamá en un horno como si fuese una pizza. Pero es lo que mamá quería. ¿Para qué querría que arrojásemos sus cenizas a 10.000 kilómetros de aquí? Para estar cerca de su hermana. Mañana voy a arrojar sus cenizas al mar. ¿Conoces un sitio que se llama Las Marinas? No podemos llegar con tu mujer en un tamper. Es importante que estés seguro. Puede que no sea muy agradable lo que vas a oír. No les puedo dejar pasar, lo siento. Es solo para su tiempo. ¿La tira bien, no? ¿Te suena esta mujer? No, no me suena. Pero podéis preguntarle a la sueca. Claro que la recuerdo. Venía con Simón. ¿Y Cris y Simón eran amigos? ¿No será usted su marido? No, no, no. Soy un primo lejano. ¿Su mujer no le dijo a qué venía? ¿Dónde están vuestros corazones? ¡En la vida! Fuego y alcohol, qué mala mezcla. Bueno, a eso vine. A beber, a comer, a perder mi dinero en el casino. No es eso lo que hacen los vivos. ¿Qué pasa, guapo? Sois buenos amigos, ¿no? ¿Desde cuándo os conocéis? Desde el viernes. Por esa maravillosa mujer. Que tanto te amó. Todos decían que encajábamos como dos piezas maestras. El único problema es que ella tenía... Un marido. Hola.